con una noticia que seguramente le hará arder el yoyomo, decimos acá hay una fruta que se llama yoyomo, pero los de Sonora saben a qué me refiero, les hará hacer chile con la cola a los odiadores del presidente Andrés Manuel López Obrador y es un estudio especial de opinión, de opinión pública, es el segundo ranking de aprobación presidencial realizado por Poligrama y pues a ver, ahí les va, Poligrama realizó 32 mil encuestas telefónicas, mil por cada estado, o sea, imagínense 32 estados, mil por cada estado, del 5 al 8 de agosto del 2022 en diferentes horarios y todo indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una aprobación presidencial del 67.18%, casi 7, casi 7 de cada 10 mexicanos, de acuerdo a Poligrama aprueban al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha visto incrementar su aprobación, la aprobación a su gobierno en los últimos meses, en enero había llegado al 60.32%, dirían los analistas, había caído al 60.32%, pero de ahí, febrero, marzo, en marzo llegó al 66.72% y ya en agosto anda en el 67.18%. Son malas noticias, Toño, porque en estos meses es cuando ha reciado la campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, desde los medios de comunicación, no solamente nacionales, sino también internacionales. Y nada más, para que quede claro que amor con amor se paga, el estado en donde tiene mayor aprobación el presidente es Oaxaca, 83.26%, casi 9 de cada 10, bueno, vamos a ser al menos conservadores con esto, 8 de cada 10 mexicanos aprueba el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tabasco, la tierra del presidente, 82.96%, Guerrero, 80.78%, la ciudad de México, esto sí es muy interesante, aparece en cuarto lugar con el 79.43%, Campeche, con el 79.16%, en sexto lugar, Baja California, con el 77.10%, Morelos con el 75.15%, Morelos con el 75.15%, Nayarit con el 74.90%, Sinaloa con el 74.69%, Veracruz en el décimo lugar con el 74.36% y Sonora, mi querido Sonora, mi querido Sonora con el 74.25%, en el último lugar de aprobación, nos sorprende, está Querétaro, gobernado por el panista Curi, con el 47.35%, Aguascalientes con el 52.46%, también gobernado por panistas, Jalisco con el 54.25%, gobernado por Movimiento Ciudadano, Guanajuato con el 54.36% y Zacatecas también aparece abajo en la tabla con el 59.16%, Zacatecas en donde seguramente también el presidente está sufriendo, porque no le está yendo bien al hijo, al hermano de Ricardo Monreal, David Monreal, de Morena sí, pero creo que le está pesando a David Monreal la situación en Zacatecas y también, ¿por qué no decirlo?, el apellido Monreal para la opinión que expresan los zacatecanos y zacatecanas sobre su gobernador. Pero aquí están las buenas noticias, Toño, para un presidente que ni se dobla ni se rinde, Toño. Y fíjate que hoy mismo el presidente López Obrador se burlaba de cómo sus adversarios cuestionan que cómo es posible que este hombre autoritario dictador, socialista y comunista tenga el apoyo de la gente. Pues sí, y lo decía porque lo más interesante de todo esto es que no pueden atribuirlo a que haya una campaña en medios para subir su rating, etcétera, como ocurre, por ejemplo, con Colosio, ocurrió en su momento con Samuel, Colosio Junior, no me malentienda, con Samuel García, como lo han intentado tantas veces con Enrique Alfaro, con Alfredo del Mazo, y etcétera, y que no le sale. Ayer yo te lo decía, me daba mucha risa ver que este tuit del Salario Rosa de Alfredo del Mazo alcanzaba, superaba los 75 mil likes en Twitter, y decía, putz, es ridículo que el tipo ya esté a nivel de likes de Elon Musk, ¿no? O sea, es verdaderamente ridículo cuando ellos son los que inflan y hacen este tipo de situaciones. Aquí estamos hablando de una encuesta en la que, fíjate, entrevistan a mil personas por cada estado, y como bien mencionas, casi siete de cada diez mexicanos aprueban la gestión del presidente López Obrador. Esto mismo lo ha planteado una y otra vez una empresa que no tiene nada que ver con México, que es completamente independiente de cualquier cosa que tenga que ver con México y que se llama Morning Consult, que hace este tipo de mediciones frente a precisamente los líderes del mundo y pone a López Obrador como el segundo líder con mayor fuerza y aprobación del planeta. Imagínate tú, por supuesto que la gente que está votando esto, que está dando esta aprobación, no consideran a López Obrador ni autoritario, ni dictador, ni socialista, ni comunista, como dicen sus adversarios. De hecho, mira, yo te lo digo claramente, Vicente, si López Obrador fuera autoritario y dictador, no permitiría que le dijeran autoritario y dictador. Claro, claro. Te escucho, te escucho, perdón, perdón. No, claro, te digo, claro, o sea, si es dictador, ay, sí, que me digan dictador, una locura. Y lo más interesante, no sé si ya viste una caricatura que está compartiendo en sus redes sociales el pseudocómico Chumel Torres, en la que, pues no sé, verdaderamente desesperado, los caricaturistas de la ultraderecha tratan de poner a López Obrador al mismo nivel de Felipe Calderón. Lo ponen con una especie de uniforme militar español, viéndose al espejo y en el espejo se refleja Francisco Franco. Pero mira, el único que se ha puesto un uniforme militar que le ha quedado a Huango es ese al que admira muchísimo Chumel Torres, que es Felipe Calderón. Es que, mira, están, pero muy desesperados los pobres. es de tristezas, muy, muy desesperados para ya para poner, hacer el mismo comparativo que se merece en todo caso Felipe Calderón. Está de risa, ¿no? Y hoy hay que decirle a Chumel pues que casi siete de cada diez mexicanos opinan muy distinto a lo que opinan sus escritores. Oye, mi querido Toño, nada más para rematar, para que hagan Chile con la cola, no lo dice Vicente Serrano, no lo dice Toño Ruiz, no lo dice sin censura, es EFE, la agencia de noticias EFE, Edición América. López Obrador alcanza el 67.18% de aprobación previo a su informe de gobierno que es históricamente el primero de septiembre. Y pues hay que decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha bajado de 60% desde el 2019. Insisto, es una muy mala noticia para la oposición. Por cierto, sobre la oposición se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.